Un cordial saludo de su servidor, el seminarista Dexter Elías, en este su programa, Conociendo Nuestra Fe. En esta ocasión nos encontramos en el presbiterio de la Catedral de Escuintla, el presbiterio como lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo, puesto que es el lugar reservado para la celebración litúrgica. Dentro de los aspectos fundamentales del presbiterio encontramos en primer lugar el altar, el altar como centro de la celebración litúrgica. Descubrimos también el ambón y la sede. El ambón como lugar del encuentro con la palabra, es el altar de la palabra, por eso el ambón es fundamental también en la celebración litúrgica y debe ser empleado únicamente para la proclamación de la palabra. Descubrimos también la sede. La sede como lugar de la presidencia del sacerdote. Es donde el sacerdote preside la celebración litúrgica en nombre de sus hermanos. El sacerdote no es que sea más que los demás cristianos. Únicamente el sacerdote presta su figura a Jesucristo para poder celebrar la celebración litúrgica. Ya hemos visto en los videos anteriores como la liturgia no es una celebración humana. La liturgia es una celebración divina instituida por la iglesia, dada por el Señor para que nosotros nos encontremos verdaderamente con el mismo. Descubrimos también en el presbiterio el retablo. El retablo que antiguamente en la liturgia anterior, previa al concilio Vaticano II, se descubría como el lugar máximo, era como el cielo en la tierra. Por eso está el sagrario en el centro, porque es en el retablo a donde se dirigía nuestra mirada. Es a donde nosotros ofrecíamos nuestras plegarias, es donde Jesucristo estaba. Por eso el retablo es un lugar fundamental en la celebración litúrgica, porque es también a donde se dirige nuestra mirada en la celebración litúrgica. Como algo curioso del presbiterio, descubrimos de que el presbiterio estaba dividido de la nave central, puesto que era el lugar reservado únicamente para los presbíteros. En el concilio Vaticano II esta posibilidad cambia, puesto que ahora descubrimos de que son laicos quienes hacen las lecturas, descubrimos que ahora son laicos los que están al servicio del altar también. A excepción del presidente, que es el sacerdote quien preside la celebración, es el ministro ordenado. Los demás son fieles laicos quienes están al servicio del altar también. Descubrimos que el presbiterio estaba separado con la nave central por una baranda, por una presbíteros no podían bajar al lugar de los laicos, ni los laicos subir al lugar sagrado del presbítero. Esto era en la liturgia antigua. Con el concilio Vaticano II se abren precisamente las puertas de la iglesia, como dirá Pablo VI, se abren las puertas de la iglesia para que entre un aire nuevo. Este abrir nos permite ahora descubrir de que son fieles laicos los que están al servicio del altar del Señor también. Este comulgatorio originalmente servía precisamente para ello. Las personas pasaban delante de esta verja, se arrodillaban y el sacerdote pasaba a darle la comunión a cada uno. El sacerdote no bajaba, ni los fieles laicos subían. Era una división entre laicos y clérigos. Ahora esto ya no se da. Pero en el decoro de la iglesia todavía se sigue conservando esta división, pero únicamente como decoro del templo. Actualmente pues ya no tiene ninguna función, pero es fundamental que nosotros como laicos valoremos nuestra distribución en los templos. Finalmente, queridos hermanos, quisiéramos comparar la distribución de nuestros templos con la distribución del Templo de Jerusalén. En el Templo de Jerusalén encontrábamos las divisiones marcadas para las celebraciones litúrgicas, el lugar de los laicos, el lugar de los sacerdotes y el lugar santísimo, donde se encontraba la presencia de Dios de Yahvé en el Arca de la Alianza. Nuestros templos cristianos son una semejanza de este Templo de Jerusalén. Puesto que encontramos el atrio, encontramos la nave central y encontramos el presbiterio que reserva lo más sagrado, nuestros altares y el sagrario. Así pues, queridos hermanos, ahora que nosotros hemos ido conociendo más, podemos valorar mucho más la presencia de Jesús entre nosotros. Cómo cada cosa tiene su importancia en la Iglesia. No están puestas sólo para adornar, sino que tienen una función fundamental dentro de la celebración litúrgica. Nosotros como cristianos estamos llamados a valorar cada vez más la presencia de Jesús que se ha querido quedar en la Sagrada Liturgia, para que nosotros nos podamos santificar en esta liturgia. Les invito pues a que nos sigan visitando en nuestras redes sociales y que sigan compartiendo nuestros videos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta la próxima.